Buenas noches, saludar a todos los televidentes de Ayapuntos, efectivamente el día martes hemos tenido una actividad, básicamente estaba relacionado a la donación de bienes y equipamientos a 8 unidades operativas de la policía y a la Fiscalía Antidrogas, ya lo hemos dicho para contribuir a que se cumplan las metas establecidas a nivel de estos sectores en el tema de la interdicción, el equipamiento, ha consistido en el mobiliario, llantas, vehiculares, equipos de cómputos, para todas estas unidades, en vista de que ellos están realizando un trabajo de la lucha frontal hacia el narcotráfico y a la micro comercialización en el ámbito de la región Ayacucho porque tenemos un resultado, el último resultado, la encuesta en las instituciones educativas a nivel de la región Ayacucho y los resultados no son muy halagadoras que digamos tenemos un incremento de 400% de consumo de drogas a nivel de la región Ayacucho y un 400% nos hace, nos preocupa bastante principalmente a los padres de familia, a los docentes y a todas las autoridades a la población en general, estamos hablando un 400% de consumo de cocaína, un 100% de PBC, 150% de éxtasis y marihuana de 40%. Bueno, ahí hay situaciones que en verdad tenemos que ser mucho más incisivos en el tema de la preocupación. Ahora, ¿cuáles son esas metas? ¿Qué metas tiene que alcanzar la policía y el Ministerio Público de tal manera que la lucha contra las drogas sea una lucha victoriosa? Porque al parecer hasta ahora estamos perdiéndola. Justamente en las coordinaciones, las reuniones, las articulaciones que tiene de vida como interrector en el tema del narcotráfico es mejorar, si estamos hablando de este año o del año pasado que se ha tenido aproximadamente entre 15 a 40 mil toneladas de comiso de insumos químicos que este año se duplique, pero esto es un trabajo articulado, teniendo en cuenta de que ya desde agosto del año pasado es responsable en materia de control de insumos químicos la SUNAT a través de la ley 1126 y contribuye en eso el Ministerio Público y la Policía. Efectivamente, se espera logros, se espera mejor estadística, pero ahí se está haciendo la guerra, el tráfico ilícito de drogas. Por ser un trabajo ilícito, obviamente es muy difícil y ellos tienen toda la logística, están al día con toda la información y para la policía también esto es todo un trabajo complicado, pero hay que articular. Y a esto este trabajo que se hace, un trabajo frontal a la lucha contra las drogas, no debiera ser solamente el trabajo de dos o tres instituciones, debiera ser de toda la población, de todas las autoridades en conjunto, debiera y tiene que ser, porque si no, vamos a perder, no va a tener buenos resultados. Bien, creemos que dadas los porcentajes sobre consumos de diferentes tipos de droga, creemos que es preocupante. Creo que realmente acá lo que se tiene que hacer es que articular esfuerzos interinstitucionales, pero con presupuesto, con capacidad de toma de decisiones de manera coordinada por el sector competente y creemos que es necesario, a lo menos desde los gobiernos locales, y nosotros tenemos un convenio con De Vida, el cual se está avanzando, por lo menos en una etapa de dar charlas a los jóvenes, a prevenirlos de las consecuencias, y lo saben, los jóvenes de hoy en día tienen toda la facilidad del internet, de las consecuencias, más que todo también ver que esto también es un conflicto de disolución en familias, es un problema que genera en el núcleo familiar a sí mismo en las conductas antisociales que a veces adoptan a raíz de los efectos, que realmente pues dentro de la sociedad también nos vemos inseguros por ciertas situaciones que se dan propias del consumo de las drogas. Y nosotros como municipio, como gobierno local, como gobierno regional, es necesario enfocar desde los jóvenes, desde las personas que realmente son tan vulnerables a este aspecto. Creo que a veces la excusa de la situación de la inestabilidad emocional es una excusa, que un problema en familia se tenga que ver con tratar de solucionar o entre comillas con las drogas. Entonces hay que hablar desde los niños todo cuanto corresponde a las consecuencias de su consumo. Pero vayamos a que también aquí el gobierno, tras gobiernos, ha habido el plan BRAE, bueno, cambian de nombres, cambian de personas, cambian de formato, podamos decir, pero ¿dónde están los resultados? Se ha llevado al BRAE realmente decisiones y los logros, quisiera ver, de todos los millones que se han invertido, la erradicación, los productos alternativos, de mejorar, de darles condiciones, ¿pero dónde están? ¿Dónde se fueron todos esos dineros que se dio con ese propósito? No se logra nada concreto, son avances los que se tienen, son cuestiones parciales que se pueden, pero tú sabes que es un poder económico el que tiene el narcotráfico. Pero últimamente lo que estamos viendo es captura de micro comercializadores, estamos viendo que son quienes llevan los insumos, pero ¿dónde están los grandes cárteles y los narcotraficantes más grandes? ¿Dónde están? Yo creo que hoy en día con la tecnología ya deberíamos implementar de mejor manera y creemos que realmente hagamos un planteamiento mucho más conciso en este tema. Bueno, ahí hay en realidad una gran reflexión. La pregunta sería también, Ana María, si este proceso de apoyo a las instituciones de Estado es una señal de que la lucha contra las drogas va a ser cada vez más intenso, no solo del Estado, sino también comprometiendo a la sociedad civil. Sí, efectivamente. Yo no comparto al 100% que no se tiene resultado, sí se tiene resultado. La producción de cacao que tenemos en el Brahe es producto del trabajo articulado que se hace. El resultado que tenemos hace dos años, el primer puesto del mejor café de calidad en el Brahe, Alfredo Yucra en Zamugar y Santa Rosa. O sea, sí se tiene resultados, se trabaja, pero como dice, el poder económico que tiene el narcotráfico también es bastante, es fuerte. Pero a pesar de eso, no podemos dar espacio y retirarnos, darle espacio al narcotráfico. Tenemos que seguir luchando. Estamos invirtiendo, sí es cierto, año tras año se va invirtiendo, pero justamente los resultados están a la luz, ¿no? Pero que a veces al Brahe, lastimosamente al Brahe, todo a nivel nacional, se conoce más por las cosas negativas que tiene, no se conoce por las cosas positivas que tiene. Sí, sí tiene varios resultados. Este año venimos trabajando a nivel de desarrollo sostenible, integral, económico, con 10 proyectos entre productivos forestales, proyectos de infraestructura. Estamos trabajando con seis actividades. Dentro de estas actividades está enmarcada principalmente el tema de prevención con la DREA. Tenemos convenio con el gobierno regional DREA, tenemos convenio con Direza Salud para las atenciones terapéuticas. Tenemos convenio con la Municipalidad San Juan Bautista. Y así, venimos realizando convenios. Próximamente estamos promoviendo elaborar el diagnóstico regional de prevención del consumo de drogas regional. Y para esto estamos haciendo las coordinaciones, las articulaciones con el gobierno regional. Porque finalmente quien tiene que validar todos estos trabajos va a ser el gobierno regional. Bueno, en realidad hay mucho esfuerzo, o sea, nadie lo puede negar.